Música 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 Zona objetivo marcada, podéis atacar Música 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 Focos se despide de la zona UAV hostil en la zona Los hostiles han colocado una torreta SAM Focos se despide las botas El botas de la zona El botas de la zona La zona Se despide la zona La zona La zona La zona Zona objetivo marcada. Podéis atacar. Recibido. Lombón 3-1 aproximándose. Ataque en cambio. Sin pacto. Sin bajas. Ataque de fuego. Ineficaz. Sin impactos. Marco un contrato. Torreta SAM enemiga activa. Contrato de pirateo completado. Bien hecho, soldado.